muy bien aquí estamos de nuevo viendo el charco que le dicen el chorro le dicen el chorro por esa pequeña cascada que viene bajando y miren está fresca está fría el agua está bien fría qué fría está aquí podemos ver el agua cayendo y bajando desde allá yo como que creo que voy a ver tener que subir por ahí ahorita bueno vamos a ver mi que prueba de cómo está el agua porque fría está fíjate que la tempo la temperatura está caliente pero sin embargo está bien 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 fresca el agua y y fíjense que la charquita cuando vimos aquí sencillamente vemos que la parte del río aquí está seca esta parte está seca entonces el río empieza a salir a bueno sale por este ladito tiene una salida el río y va por ahí un pequeño hasta que va bajando y pensamos que actualmente debido a la sequía el río no tiene tanta agua pero así pues se mantiene es bonito a pesar de todo en esta área de el chorro y esto está a unos 15 minutos san francisco de macorís y a poco caminar de la carretera o sea no es un charco que usted dirá bueno me voy a ahogar ya pírenme la soga que me estoy ahogando pero lo que usted necesita es un poquito de agua para refrescarse y ahora con esta calor bueno pero mira hasta se puede nadar con un poco de agua esta buena Mickey bueno pero Mickey está nadando y estamos en un pequeño wow imagínese usted con un poquito de agua que caiga ¿Cómo se pondrá este pequeño? Ok, miren que hasta se puede nadar Es increíble